Gracias al Centro de Estudios Históricos del Ejército Nacional, hoy me encuentro en Belén, Boyacá, en el parque principal, con la iglesia de fondo, para mostrarles a todos los colombianos una historia muy bonita y tengo un invitado muy especial, el señor Pedro Pascasio Martínez Reyes, quien es descendiente del soldado Pedro Pascasio Martínez Rojas, que ustedes acabaron de ver la historia. Don Pedro, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, bienvenido aquí a Belén. Muchas gracias por la invitación, mire, ¿cómo le decimos a Colombia que usted sí se llama Pedro Pascasio Martínez? Mostrando la cédula de la cédula, el documento del día que lo acredita uno como ciudadano. Bueno, Martínez Reyes, Pedro Pascasio. Bueno, voy a mostrarle, voy a dejar mi cafecito por acá, voy a mostrarle a Colombia que efectivamente el señor se llama Pedro Pascasio Martínez Reyes y que es, a ver, don Pedro, usted es tatara, 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 tataranieto de Pedro Pascasio, ¿cómo es? ¿Cómo es la generación? Sí, señor, correctamente. Yo soy tataranieto de Pedro Pascasio Martínez Rojas, haciendo referencia al niño soldado de que contábamos hace un momento la historia del puente de Boyacá. Prácticamente pues soy la quinta generación, atendiendo pues mi papá, mi abuelo, bisabuelo y tatarabuelo, que es Pedro Pascasio Martínez, ¿sí? Sí, digamos, tomármelo a Pedro Pascasio Martínez. Sí, es del soldado. De forma descendente. Sí, señor. Les vi tatarabuelo. Él le dijo, que a su vez es mi bisabuelo. Luego viene el bisnieto de él, que a su vez es mi abuelo, ¿sí? Sí, sí. Viene el bisnieto, que es mi papá, es el rango inmediatamente anterior. Sí, señor. Y finalmente estoy yo en la cronología. Bueno, y a usted, don Pedro, ¿quién decidió ponerle ese nombre de Pedro Pascasio Martínez? Mi papá. ¿Y por qué? Cuando estaba mi señora madre en alguna oportunidad en la cocina, que él en un momento, cuando yo estaba recién nacido, dijo, a este le voy a poner a Pedro Pascasio Martínez para que no se olviden del ancestro. Ah, sí, al chiripazo. Así. Le tocó. Sí, 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 correctamente. Me tocó, pues, yo soy el menor de la familia. Entonces, él quiso que yo le diera el nombre de Pedro Pascasio, para él, de su bisabuelo, para efectos de que nosotros jamás nos olvidáramos de su historia. Sí, historia, pues, que él nos contaba de manera muy reiterativa. A ver, mi papá, aquí en Belén tuvo algunos reconocimientos y en la Academia de Historia. Sí, señor. En la Academia de Aboyazes de Historia, porque él nunca dejó morir el nombre de Pedro Pascasio. Siempre lo mantuvo vivo. Sí, él siempre tenía sus intervenciones en los actos públicos o políticos que hubieran en el municipio haciendo referencia a quien había sido Pedro Pascasio Martínez Rojas. Entonces, de una u otra manera, eso hizo que aquí en el municipio, ese solo hecho, pues, que al menos la comunidad inmediatamente del municipio supiera que él era descendiente, ¿sí? Sí. Que esa generación, de esa familia, era descendiente de Pedro Pascasio. Pues, esa fue como la, digamos, la historia que nosotros vivimos y conocimos de casa. Bueno, hay otro Pedro Pascasio Martínez en su familia. ¿Usted es el único? De mi, digamos, de mi árbol genealógico no estamos solo los dos en los dos extremos. No conozco a ningún otro que se haya llamado, pero Pascasio. La razón de la desconozco, pero pues, le toca uno partir a la lógica, a la lógica razonable desde ese entonces. Por ejemplo, en mi caso, en mi papá, lo deduzco es porque las, digamos, los hermanos de mi papá y los hijos de mi abuelo, las mayores fueron mujeres. Ah, solo mujeres. Sí, las mayores. Ah, las mayores. Las mayores. Entonces, ninguno se llamó como mi abuelo. Mi abuelo se llamaba Manuel. Entonces, ninguno se llamó Manuel. Mi papá se llamaba Juan Evangelista. En mi caso, el mayor es un hombre. Mi hermano mayor se llama Juan Evangelista. Juan Evangelista. Sí, el mismo nombre. Entonces, si uno va más hacia atrás, entendería que esa es la razón, que los mayores o las mayores de la familia fueron mujeres y un hombre. Entonces, la costumbre de aquel entonces, el hijo mayor, lleva el nombre de papá. Creería que esa es la razón por la familia, pero pues no puedo decir así, en ese cierto, al 100%, porque es muy difícil establecer el orden en que nacieron por los, o la parte de buscar la, pues, partida de la vida es un poco mejor, pero esa sería como la razón que encontró, al menos en mi papá. Sí, don Pedro, para usted, ¿qué significa llevar el nombre de Pedro Vascazo Martínez? Es un soldado con tantos valores y tantos principios, porque ya vimos la historia de lo de General Barrero, que no sé, Oso del Mar, pero ¿qué significa para usted llevar ese nombre? A ver, uno pudiera describirlo, es como la herencia más grande y que puede recibir uno. ¿En qué sentido? En el sentido que se lleva el nombre de alguien que trascendió en la historia nacional, y no solo nacional, sino internacional. Acuérdese que ese hecho histórico en el Puente de Boyacá dio origen o dio lugar a que se diera la liberación de las otras cinco repúblicas. Sin ello, pues, hubiera sido distinta la historia. De pronto no hemos enfocado o ahondado en ese tema por el tiempo, pero si lo miramos desde un aspecto regional a nivel América, ese hecho histórico no solo tuvo que ver aquí en Colombia. Si cambiamos la historia y dejamos que Pedro Vascazo reciba las monedas, se corrompa, se sohorne y lleve lo que nunca afortunadamente hizo, la historia no solamente cambia aquí en Colombia, sino a nivel América. Porque de aquí dependieron las liberaciones de otros países, por lo que un hecho hubiera sido contrario a lo que se hizo, hubiera podido significar no solo el retraso de la liberación de nuestro territorio, sino también en los demás países que fueron también liberados por Simón Bolívar. ¿Qué hubiera pasado si Barreiro no es capturado, llega a Bogotá, toma al ejército que tiene esa mano en Bogotá, más o menos 1.600 soldados listos, armados y preparados para darle combate a Bolívar. En una segunda batalla no se sabe qué hubiera sido una pasta para Bolívar. Entonces, digamos, y llevar uno ese nombre, como usted me lo dice, pues yo lo veo obtenido como la mejor herencia que he recibido en la vida, ¿sí? Sí, porque es inmaterial, pero a su vez es algo que perdurará por siempre. Y representa ese apellido y la historia. Y lo que significa para las generaciones que estamos y las que vienen en un camino, las que no sucedan, ¿sí? Eso es algo muy grande, muy grande. Muy grande. Más valioso que el oro de las esmeraldas, ¿sí? Claro que es que tenemos ojos ya acá, invitados también muy especiales. Sí, señor. Bueno, vamos a dejarlos con la historia de don Pedro Pascaso Martínez Reyes. Correcto. Y vamos a buscar otra historia, vamos a estar pendientes acá en el departamento de Boyacá porque tenemos miles de historias de Colombia. Entonces, muy conectadísimos, los dejo con patria, honor, lealtad. Muchas gracias. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad. El bloqueo. La... ... ... ... Gracias.